Vamos a la serie central, vamos para allá, ronda 7 y toca el gran premio de Mónaco Posiblemente uno de los grandes premios más chungos de todo el calendario Y que yo personalmente aún no he dado ni una vuelta en este juego Entonces, va a estar complicadillo, la verdad Vamos a poner las piezas de los libres, todas las primeras, eso es, así está bien Ahí tenemos a Vettel Y aquí va el mundial, 18 puntos que tiene Vettel La verdad es que se sacó lo bien siendo el nepe en las anteriores carreras Lo hizo bastante bien Mejoras, tenemos 2000 puntos, a ver qué podemos mejorar Aquí tenemos de chasis una mejora ya hecha De durabilidad también, a ver qué tenemos por aquí De gastos neumáticos no queremos Prefiero reducción de peso, yo creo Que la podemos llevar y hacerla bien, eso es De aerodinámica tenemos aquí uno por 1400, son demasiados puntos Son demasiados puntos para hacer Y esta, bueno, podemos hacer esta, eh Ay, no podemos, capacidad de departamento alcanzada Pero nos llega alguna, ¿verdad? Nos llega alguna, vamos a esperar a mejora Eso es, que nos llegan las dos Muy bien, vale Vale, 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 vale A ver, aerodinámica 1400, vale Hemos hecho esta de las geometrías No tenemos más descuento Ahora podemos hacer esta, vamos a hacerla Ahí, para después de Azerbaiyán que nos llega Bueno, no pasa nada El caso es que lleguen y no fallen Yo creo que para mí es lo más importante Vamos para allá Gran premio de Mónaco A ver qué pasa Tengo miedo Y tenemos aquí ya los libres Solo tenemos que hacer el de gestión de ruedas Lo demás lo hemos conseguido con las simulaciones Así que vamos a intentarlo No veo, tío, dónde frenar Lo conseguimos por nada Por nada Verde ha sido Qué lástima Nos hemos quedado yo creo que a nada del morado Fijaros en la gráfica A nada nos hemos quedado del morado A nada Bueno, pero así se queda 600 y 450 En el día de hoy No está mal Pero podría haber sido mejor Podría haber sido mejor por parte de Vettel también Nosotros siempre Casi siempre sacamos el máximo Entonces bastante bien Calentadores de neumáticos por aquí Tenemos muchas mejoras en motor Muy descontadas Vamos a tener que empezar a A meter puntos en el tema del motor Poquito a poco Yo creo que lo iremos haciendo Pero bueno Ahí está nuestro prestigio Que ya a punto está de alcanzar el nivel 6 Vamos a seguir Bueno, pues ya estamos en la Quali En la Q1 Va a ser todo en seco Todo el fin de semana Así que Perfecto para nosotros Vamos a intentar hacer Los dos intentos de siempre Y a ver si conseguimos algo Vale Bien, intento 19 Me cago en la leche La vuelta ha sido mala, eh Creo que hay mucho margen de mejora Y estamos a una décima solo de Ocon O sea, está todo apretadísimo Vamos a por el último Tengo detrás a botas Creo que me está presionando muchísimo Pero venimos bajando ¿Me da suficiente para pasar? 16 No No hemos pasado No hemos pasado por nada Por una Por nada, tío En el último sector he hecho una mini cagadiña ¿Por cuánto ha sido? Vete el 12 Vete el 12 No me lo puedo creer Oh, hay tres décimas Hostia, pues sí que había hueco ahí, eh Vete el estándolo todo, eh En Monaco está sacando muchísimo de ese Tom Martin Vete el ahora mismo, eh Está bastante roto, la verdad Complicado, complicado La verdad Tenemos un coche que le cuesta mucho A ver, gira con toda la carga que le hemos puesto Pero sí que es verdad que es bastante inestable Uf, pues no sé yo, eh No sé yo cómo andar esto de cara a carrera Tendremos que parar pronto e intentar hacer undercut a todo el mundo Es que no nos queda otra, eh No nos queda otra porque vamos a entrar en un tráfico infernal Si no conseguimos adelantar a nadie en la salida Va a estar bastante complicado Va a estar bastante complicado Vamos para allá La Fórmula 1 regresa de nuevo a Monte Carlo Sede del famosísimo Casino de Monte Carlo Inaugurado en 1863 Y donde se dio la salida a la primera carrera en 1929 No hay mayor acontecimiento ni victoria mejor valorada Que el Gran Premio de Mónaco Estamos en la Riviera Francesa una vez más Este fin de semana en el circuito de Mónaco Y sus 3 kilómetros 300 metros Los monoplazas recorrerán los 40 metros colina arriba Y superarán el casino antes de descender hacia el puerto a través del sector 2 Es muy breve el recorrido desde la pole hasta la primera de las 19 curvas Por lo que adelantar no será fácil hoy Antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy Con Charles Leclerc a su lado Respecto al resto de la parrilla tenemos Ya falta poco para la salida Bueno pues estamos ya en parrilla 16 que vamos a salir en el día de hoy En principio la estrategia va a ser salir con el blando A ver si ganamos alguna posición y parar yo creo que lo antes posible para meter el medio A ver si podemos hacer unos cuantos undercuts Y si sale bien sería perfecto la verdad sería perfecto Me voy a poner gasolina 20,9 20,8 20,8 me voy a poner por ejemplo Y ya está en principio vamos a la vuelta de formación y colocamos el coche Vamos para allá Vale vamos para allá Vamos a colocarnos detrás de Wang Yuzu Y vamos a colocarnos un peli mirando para adentro A ver si podemos Perfecto Así salimos rectos Si hacemos buena salida pasamos por el medio del tirón A ver si podemos Vamos allá Depende de nosotros Al final me cuelo por fuera Cuidado Cuidado aquí Cuidado Mucha gente por dentro Creo que hemos ganado un par de posiciones Si estamos 14 Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí que hay mucho tráfico Ahora al principio puede haber algún incidente por delante Cuidado Uy 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 Delante botas Me cuelo Gasly tracciona peor con el medio Vale aquí no me cuelo Aquí no me cuelo porque me cierran Y me mandan a Colombia Cuidado Cuidado con el efecto cadena aquí Cuidado Mira ya me han dado por el lado Si me han dado por el lado Uff uff Buena salida eh No hemos colocado 13 Está bien Uff Las chispitas de Norri Ahí lo vemos Vamos a intentar seguirlos Pero ya estamos con Vettel Muy buena salida Muy buena salida en Mónaco Está diciendo yo no sé qué Retirarnos el Jorge Pero tú estás borracho o qué Calma por Dios A ver si por casualidad Podemos tener más punta que los otros Algo más de velocidad No creo que no Creo que no Gasly detrás Impaciente Derse permitido Creo que vamos a alargar un par de vueltas más Y vamos a intentar parar Si veo que no hay ninguna posibilidad de pasar a Norris En pista De hecho no tenemos tanto ritmo Yo creo que lo más rentable es Es parar Empujar con el Ers Con el medio Y a ver qué sale Vale creo que vamos a dar una vuelta más Vamos a dar una vuelta más Lo de los medios veo que van a empezar a llegar pronto Aunque ahora mismo Zu No es que ande muy bien Se está quedando el ritmo de los blandos Hay que probar Hay que probar Pero yo creo que ha sido buena elección salir con el blando Ya que nos hemos comido tanto a Zu como a Gasly Que llevan medio en tracción En la primera vuelta Así que bien En principio bien Vamos a seguir persiguiendo a Norris Y a ver si podemos parar dentro de poco Una más En la siguiente paramos Paramos en esta Paramos en esta Paramos en esta Con eso no contaba yo Vale vamos Vamos a boxes A ver si hacen buena parada ¿Cómo que demasiado tarde? Me cago en... Me la he jugado demasiado Ay que lentitud Me cago en todo No pasa nada Uff Uff Me la he jugado con la entrada manual Me he pasado Demasiado riejo Hemos corrido Pero vamos A ver si podemos hacer Undercat o algo Va a estar complicado Ahora con la rueda fría Uff Que piso la línea A correr A correr A volar No se cubre nadie Del Undercat Estoy viendo que nadie ha parado No se cubre nadie Hay que aprovechar Este momento Que mal Que mal Acabo de hacer esa curva Ya va bien Ya va bien el neumático Como se nota cuando calienta Cuando entra en temperatura óptima Esto es otro rollo Creo que vamos a hacer muchos Undercats Mira paran Empiezan a parar Se empiezan a asustar Ah pero un Red Bull Solo Sorprendente Va a parar un Red Bull Estamos recortando Yo creo que bastante A los de delante A fijaros donde ha salido Pérez A ver que vuelta hacemos 13-5 Estamos clavando los mejores tiempos Yo creo que vamos rápido Vamos bien Adelantamos a Ricciardo A Ocon Creo que ellos ya estaban detrás Vamos ahora con las ruedas frías Hay que pillar a Magnussen No me acuerdo dónde estábamos ¿A quién teníamos delante? A ver Magnussen Ya ha pillado velocidad Ya se ha lanzado Vamos a ver dónde salimos Pero Magnussen Creo que estaba bastante delante Sebastián está en boxes A Magnussen ya nos pillamos Una vez caliente ruedas Porque la diferencia de neumático Va a ser notoria Vamos a ver Norris y Vettel Norris y Vettel ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los estoy viendo Me van a salir delante Me van a salir delante Me van a salir delante Paralelo Paralelo con ellos Paso a Vettel Lo paso, lo paso Bien, 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 bien Undercat tanto a Norris como a Vettel Pero ahora nos va a tocar sufrir Nos va a tocar sufrir ahora Porque en cuanto calienten la goma Creo que me van a atacar Bien fuerte Buen Undercat Undercat de manual Como diría el amigo Tony Cooker Vámonos, vámonos, vámonos Que no pillen DRS Vamos a intentarlo No, ya han calentado las ruedas Nos va a costar Tampoco es que tengamos mucha energía Tenemos que apretar dientes Tenemos que apretar dientes Vamos a tope Vamos a tope Uh, Vettel viene muy fuerte Vettel viene muy fuerte El frescor del medio Que ya se nos ha pasado Toca aguantar Simplemente toca aguantar Vettel viene extremadamente rápido Creo que ya han parado todos, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? Ah, no, faltan los de los medios Por parar No puedo perder mucho tiempo con Vettel Porque faltan todos los de los medios por parar, ¿eh? Así que si no entramos en lucha Sería lo mejor Necesitamos mantener un ritmo constante Y hasta que paren los de los medios Nada, ¿eh? Perfecto Clavamos todo, vale Vamos a ahorrar un poco de batería Pero si está llegando, si no me equivoco El otro McLaren Que es Ricciardo, ¿eh? Está llegando Ricciardo Magnussen se nos ha ido aún más Ha abierto un pelín de espacio Nos puede complicar el día, ¿eh? Vale, han parado los de los medios, creo, ¿eh? Creo que han parado los de los medios Vamos a ver dónde salimos Albon, Zu Han puesto duro ¿Pero qué hacen? Vale, delante de ellos En principio los puntos van a estar muy difíciles Creo que ya es posición real Estamos décimo terceros Uy, han salido en lucha por detrás Ricciardo con Uno de los que ha salido de boxes Me está presionando ahora Vettel muchísimo Vale, a ver si por delante ocurre algo Tenemos algún tipo de atasco Y creo que de hecho está ocurriendo Tenemos algo delante porque Magnussen ha perdido Bastante, bastante tiempo con nosotros Si no me equivoco es Fernando que va con duro, ¿eh? Fernando que va con duro Le ha salido delante y le va a costar meter ese neumático en temperatura Vamos a ver porque esto nos puede beneficiar muchísimo Necesitamos el DRS de Magnussen, ¿eh? Necesitamos ese DRS Vamos a apretar un poquito Vale, estamos un décimos Ostras Estamos un décimo, vale Faltaba más gente por parar Uy, tenemos ahí los puntos, ¿eh? Tenemos ahí los puntos Pero como veis se ha separado el grupo de cabeza Por nosotros, ¿eh? Los Aston Martin que quizá vamos un pelín más lentos Estamos 11 y 12 Y creo que vamos a poder hacer un poco de tapón Joder, vaya leche me acabo de pegar ahí Vamos a apretar, ¿eh? Pero creo que Fernando va bien ya con esos duros Ya han entrado en temperatura He dado con la rueda, ¿eh? He dado con la rueda trasera, solo que no he trompeado Milagro Milagro de la vida De la que nos acabamos de librar, ¿eh? De la que nos acabamos de librar Se nos está haciendo imposible alcanzar a Magnus, ¿eh? Pero imposible Imposible Alonso ha abierto un par de décimas con nosotros Se están manteniendo Como no pase algo ahí delante Que se choque alguien Que peleen Se nos va a complicar bastante la carrera Nos vamos a quedar otra vez en los puntos, ¿eh? A la puerta A la puerta de puntuar En la puertita Llamando Al timbre Uh Uy, los neumáticos medios Uy, los neumáticos medios Uh Uh Vale Vale Vale, vale, vale Vale, ok Ok Puedo aguantar Puedo aguantar No nos queda otra, ¿eh? No nos queda otra No nos queda otra Uh, vale Bueno, menos mal que este año se puede conducir Sin alerón, ¿eh? Cuidado El motor parece que está bien Solo que ahora mismo nos falta alerón, ¿eh? Ostras Vale, otro besito Le estoy dando besitos a todo el circuito, ¿eh? Me gusta mucho Estoy cariñoso hoy Es que como ahora pasé algo delante Y hayamos desaprovechado oportunidades Tocando el alerón Me podría haber cagado en todo Vale, me lo he cargado aún más Me lo he cargado aún más Tengo que tener cuidado Tengo que tener mucho cuidado Nada, nada Vamos muy lentos Vamos muy lentos A defender Simplemente defender Me da igual, vete el que sea el compañero Necesito defenderte Quiero esta P11 Aunque sea por si pasa algo delante Alguna retirada O algo Podemos puntuar Estamos expensas, ¿eh? De hacerlo Cuidado Menos mal que no hay sitio Menos mal que no hay sitio para adelantar, ¿eh? Pero esta curva tengo que hacer lenta Hacíamos bastante mal Sí que es verdad Que se nota algo más el alerón Cuando vas cargado de ala, ¿eh? Si vas cargado de ala Y rompes el alerón Se nota mucho más Que si vas descargado Ufff Vete, se le puede ir la pinza En cualquier momento Por eso tenemos 70 de airs Vamos a Robin Tiramos, tiramos Tiramos de airs Tiramos de airs Y nos vamos Cuidado, cuidado Vale, ha decidido frenar Hay muy poco sitio para pasar aquí, ¿eh? Yo creía que se metía Hay que aguantar lo que podamos Vuelta 18 No nos queda nada para acabar Pero nos gira el coche Nos gira el coche Y los neumáticos me los estoy cargando Poco a poco 10 segundos nos han sacado ya 10 segundos Y estamos haciendo el tapón del ciclo Con el alerón roto, ¿eh? Fijaros en el minimapá Fijaros en el minimapá Pero no podemos hacer otra cosa No podemos hacer otra cosa Cuidado, cuidado con Vettel Se mete Mierda Nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado Vettel Lo ha hecho bastante bien Lo ha hecho bastante, bastante bien Ah, se va a ir, lógicamente Pues nada Otra carrera que nos va a ganar Vettel, ¿eh? Otra carrera que nos va a ganar Vettel Buah, qué pasada me ha metido, ¿eh? Hay que aguantar Hay que aguantar a Norris Al menos ahora le hacemos el favor Liada, ¿eh? Liada gorda Me lo ha explicado Vettel Me lo ha explicado Tenemos las ruedas mucho más viejas que las suyas, ¿eh? Mucho más viejas Vamos a ver este McLaren en cuanto corre Tengo miedo Estamos robando cuatro segundos más lentos que nuestras vueltas más rápidas Cuatro segundos por el alerón Espérate, espérate que viene otro A este le tapo Tenemos el MGUK 60 La energía parece que se empieza a ver resentida Última vuelta Hay que aguantar Hay que aguantar y ya está No hay que hacer nada más Me llamo Vettel De hecho veo que Magnussen se ha quedado de Alonso incluso, ¿eh? Alonso con ese neumático duro está yendo muy, muy rápido Quizás si hubiéramos dejado pasar a Vettel antes Podríamos haberle hecho un favor Y que hubiera pillado a Magnussen, ¿eh? La cosa es esa Que ya era demasiado tarde cuando hemos roto el alerón Hubiera estado complicado Hubiera estado complicado igualmente Vamos a ver Norris No me vas a pasar, ¿verdad? Gana Hamilton Gané un Mercedes ¿Pero qué es? Vergüenza Gana Hamilton Me acabo de cargar el otro trozo de alerón Verás tú Verás tú que todavía no queda ni 12 Recordemos que Norris es nuestro rival de la... De la rivalidad Efectivamente Tengo que quedar delante Vale, quedamos delante, quedamos delante Quedamos delante por poco Bien Carrera sufrida, ¿eh? Carrera muy, muy, muy difícil Muy complicada Nos ha complicado con el alerón Pero no teníamos ritmo de todas maneras para llegar arriba, ¿eh? No teníamos ritmo para llegar al grupo de cabeza ni queriendo Piloto del día, Hamilton Que ha ganado No sé cómo salía, ¿eh? Pero posiblemente haya salido bastante atrás Quizás ha hecho la estrategia de boxeo perfecta Y ha conseguido la victoria Vamos a echar un ojo A ver qué tal Ahí está Hamilton Victoria para Mercedes Creo que es la primera del modo trayectoria, puede ser Para Mercedes Ojito, ¿eh? Segunda ha quedado... No, segunda ha quedado... Los dos Ferraris, creo, ¿eh? Tanto segundo como tercero Ahí están, la verdad Pues ahí meten un arañazo importante al Mundial, ¿eh? Aunque, bueno, si los dos Ferraris están segundos Tampoco creo que hayan arañado mucho Mercedes Ahí está No está mal, ¿eh? No está mal la carrera Me ha gustado Complicado conducir en Mónaco con este juego otra vez Y... Y bastante bien Segundo ha sido Carlos Y tercero ha sido Leclerc Pues ahí está Bastante bien, la verdad Pues aquí están los resultados Ganador Hamilton ¿Cómo ha salido? Ah, vale, ha salido en pole Hamilton ha salido en pole Entonces no tiene tampoco mucho que ver Vuelta rápida Se lleva, lógicamente, los 26 puntos, por tanto Mick Sumaker ha acabado sexto con el Haas Magnus en décimo, también con el Haas Que está mejorando muchísimo, ¿eh? Ese coche se está convirtiendo en una buena pieza, ¿eh? Una buena pieza Russell, por desgracia Sigue ahí atrás Ya que el juego, pues, no le actualizan la media Sigue con 79 de media Russell Sin sentido Entonces, pues, ahí está Clasificación Carlos se pone líder del Mundial, de hecho, por un punto Después de la segunda posición de hoy Tercero es Verstappen Cuarto es Hamilton Quinto es Pérez Sexto Russell Alonso Vale, nosotros Bueno, Mick Sumaker que ha pasado a Vettel Y nosotros que seguimos en la misma posición, ¿no? 18 puntos Vettel Cuatro nosotros Y en constructores que no se mueve absolutamente nada Estamos más o menos Con la misma distancia que tenemos con McLaren Y lo mismo pasa con Alfa Romeo Que se han escapado un pelín más Pero bueno, tampoco pasa nada Siguiente parada después de Mónaco Puede ser Vaco o algún circuito de estos No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo del calendario Eso os digo la verdad Pero, ¿qué pasa? Pero este fin de semana ha sido complicado Y nos hemos quedado 11 y 12 a la puerta de los puntos Y nos vemos en el próximo video Gracias.